Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, lunes 13 de mayo del 2024 Primera lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 8 Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Efeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó Cuando ustedes abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan. Respondieron. Pablo les dijo, Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante tres meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a sus oyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Salmo 67 Reyes de la tierra, canten a Dios. Se alza Dios. Sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de él. Tú lo disipas como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego. Así desaparecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Pero los justos se regocijan, gritan de gozo delante de Dios y se llenan de alegría. Canten a Dios. Ábranle paso al que cabalga sobre las nubes. Reyes de la tierra, canten a Dios. Dios en su santa morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Reyes de la tierra, canten a Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículos del 29 al 33. Los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creen. Se acerca la hora y ya ha llegado. En que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir. Pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy es posible sentir que la fe en Cristo se debilita. Las noticias actuales nos respaldan la fortaleza que buscamos al basarnos en el Evangelio. Los valores del consumismo, capitalismo, sensualidad y materialismo están presentes y contradicen lo que implica alinearse con las enseñanzas evangélicas. A pesar de ello, estos valores no brindan plenitud ni paz personal, sino que generan más malestar y ansiedad. Es esta la razón por la que las personas hoy caminan por la calle preocupadas, cerradas y con un futuro incierto al haber comprometido su vida por bienes materiales como un coche, una casa o unas vacaciones que en realidad no pueden costear. Las palabras de Jesús nos infunden confianza. Tengan valor. Yo he vencido al mundo. A través de su pasión, muerte y resurrección, alcanzó la vida eterna, sin obstáculos ni límites, superando todas las dificultades. Los seguidores de Cristo superamos los desafíos como Él lo hizo, enfrentando diversas muertes en la vida, como la pérdida de un ser querido, decepciones o limitaciones humanas. Sin embargo, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Debemos ser testigos del amor de Dios, ya que Él ha obrado maravillas en nosotros y nos provee ayuda para superar cualquier adversidad, incluso la muerte, al compartir su Espíritu Santo. Creer es buscar la confianza interior y estar seguros de la experiencia con Jesús resucitado. A veces, esa confianza se ve desafiada por el miedo, la persecución, la injusticia y la confusión, lo que nubla nuestro entendimiento. Los discípulos luchaban por comprender las parábolas metafóricas de Jesús sobre el reino de Dios en nuestras vidas. A pesar de las palabras de Jesús sobre vencer al mundo, los discípulos no pudieron mantenerse firmes durante la pasión y muerte de Jesús. Es difícil mantener la valentía en tiempos adversos, como los refugiados de guerras injustas, que demuestran un coraje admirable al buscar una vida digna. Estas personas desgarradoras y valientes son las que vencen al mundo con Cristo, quienes claman por paz y buscan dignidad en medio de la adversidad. Oremos por ellos, para que encuentren consuelo y fortaleza en su búsqueda de una vida digna y su fe inquebrantable en Dios. Los discípulos le expresan a Jesús que ahora hablas claro, por eso creemos que viniste de Dios. Parece que han recorrido un largo camino desde su primer encuentro a orillas del lago, cuando dejaron sus redes para seguir a Jesús por los caminos de Galilea. Sin embargo, al continuar leyendo el pasaje evangélico, se percibe que aún no han alcanzado la meta. Jesús anuncia que llegará un momento en el que se dispersarán y lo dejarán solo. En resumen, su proceso de aprendizaje no ha terminado. El discipulado implica convivir con Jesús, hacerlo nuestro compañero diario. Consiste en adoptar sus caminos como propios, sus elecciones de vida como las nuestras. Es caminar con Él y, si es necesario, llegar hasta la cruz junto a Él. Es aprender a confiar en el Padre como Él confió, incluso en los momentos más oscuros, como en la cruz. Cuando se sintió abandonado por todos, incluso por su Padre. Y es creer recordando las palabras finales del texto evangélico de hoy. Os he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. Tengan valor. Yo he vencido al mundo. Durante el tiempo transcurrido entre la resurrección del Señor y su ascensión, la providencia divina se dedicó a demostrar, revelándose en los ojos y en el corazón de los creyentes, que la resurrección de Jesucristo era tan real como su nacimiento, pasión y muerte. En este punto, resalta el secreto de la inmensa alegría que Jesús lleva consigo y le es inherente. Si Jesús irradia esa paz, seguridad, alegría y disponibilidad, se debe al amor incomparable con el que sabe que es amado por su Padre. La virtud de la fortaleza capacita para vencer el miedo, incluso a la muerte, y para afrontar pruebas y persecuciones, hace posible renunciar y sacrificar la vida en defensa de una causa justa. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén. Gracias por escuchar el Evangelio de hoy. Dale me gusta y comparte con familiares y amigos. Y te invitamos a seguir a Morena Visión en todas nuestras redes sociales.